Estamos trabajando con su equipo permanentemente, bueno, ahora con la firma de cuatro convenios, tres que tienen que ver con proyectos de municipios, donde además de intervenir los equipos del Ministerio de Nación y de Provincia, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, intervino una fundación, nueva gestión, con Puesto Viejo, con Purmamarca, con Humahuaca, con proyectos diferentes, pero que tienen un contenido científico y tecnológico importante, así que la verdad que estamos muy agradecidos, y bueno, en este concepto federal que está poniendo en marcha el gobierno nacional, pero también federal acá en el territorio. Y luego también un convenio para 20 establecimientos educativos, para el tema de la robótica en estos 20 establecimientos, así que bueno, es como un paso más que tiene que ver con Infinito por descubrir, con una serie de acciones y medidas, ¿no es cierto?, para trabajar con los chicos y mejorar la calidad educativa. Y agradecerle, quiero aprovechar para agradecerle al Ministro todo el apoyo, para que bueno, esté en marcha el Instituto del Litio, el Instituto de Adaptación y Arqueometría, que son institutos de una jerarquía suprema en la República Argentina, y bueno, con otros desafíos, como decía, ustedes saben que ya hemos aprobado la creación del Instituto de Energías Renovables, y eso también venimos conversando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El tema del litio, ya acá hay una institución muy importante, ¿cómo va a continuar esto? Bueno, para nosotros este centro de estudio del litio, aquí en Palpalá, es un caso emblemático, es un poco lo que quisiéramos que ocurra en el resto del país, un centro interinstitucional, donde participa nosotros el CONICET, el gobierno provincial, sino también la universidad. Quiero destacar el papel importante que ha tenido la Universidad de Jujuy en todo esto, a partir de la gestión de su lector Dolfo Tecchi, que viene trabajando ya con nosotros hace mucho tiempo. Y esto lo destaco porque no es usual que las universidades estén insertas y tengan una buena relación con los gobiernos provinciales. En muchos casos se han encapsulado y no tienen un vínculo específico con la necesidad de la provincia. En este caso, sí, desde la agra data, venimos trabajando en forma conjunta. Y creemos que esto va a ser un aporte histórico que va a permitir a la provincia ubicarse no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional como un centro de investigación de relevancia en el litio.